Bienvenidos al truco diario de ClickUp para que alcancéis el Valhalla de la productividad. Hay una cosa que me gusta mucho de ClickUp y es que tiene la opción de añadir notas. Hasta ahora digamos que podía utilizar Keep, que son las notas de Google, o también en el ordenador podía utilizar las notas o el documento o el software de notas de Apple en este caso, pero ClickUp también nos deja hacer notas. Hacemos clic aquí abajo, que tenemos el más, y como veis aquí tenemos el Notepad, ¿de acuerdo? Lo seleccionamos, aquí tenemos una nota que es Vídeos de Ivonne para ver, entonces estos vídeos los tenéis que ver. Si los seleccionamos nos abre aquí las diferentes notas, por lo tanto he añadido estas notas, que es ClickUp, que es Zapier, el curso gratuito de Zapier también es muy interesante, pero también podemos crear aquí una nueva nota. Comprar en el Super, ¿de acuerdo? Lo seleccionamos y aquí podemos ir añadiendo, ¿no? Además podemos crear este tipo de cosas, por ejemplo un Checklist, podemos poner leche, agua, si nos gusta el agua embotellada, pero bueno, ya sabéis que en Bilbao el agua es de la mejor cita que hay en el mundo. Luego tenemos también, por ejemplo, verduras, arroz, ¿de acuerdo? Entonces podemos crear las notas que nosotros queramos, damos a Click y volvemos hacia atrás. Entonces, como veis, tenemos aquí todas nuestras notas. Y algo también que está muy bien es este botoncito de aquí, que es Full Screen, que nos permite ver las notas de forma grande, ¿no? Entonces cuando estoy en una entrevista o estoy haciendo algo o en una reunión, me gusta mucho tener así las notas en grande para que pueda darle el máximo uso. Y además también podemos ver el historial en caso de que haya habido ediciones para ver qué cambios han habido. Y también podemos imprimirla de forma sencilla, por si imaginaros que queremos imprimirlo en un PDF para compartirlo o queremos hacer algo del estilo. Si te ha parecido interesante este truco, suscríbete, dale a me gusta porque iré trayendo más que seguro que te enseñarán cosas que quizás no sabías y te permitan sacar máximo provecho a ClickUp. Nos vemos pronto y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!